En el municipio de Río Negro, oriente de Antioquia, fue instalado el segundo techo solar más grande que tiene Colombia. Con más de 8 mil paneles y dos hectáreas de techo, la luz del sol será aprovechada en la planta de producción de la Nacional de Chocolates para generar energía sostenible. El sol pone su parte para la producción de chocolates. Prácticamente el 70-80% de nuestros techos de la fábrica de Río Negro pudieran tener unos paneles solares de donde se generará aproximadamente el 15% de la generación de energía de nuestras plantas. Eso sin duda tiene unos grandes beneficios de tipo ambiental, unos beneficios también de tipo económico. Con este sistema se dejarán de emitir 604 toneladas de CO2 cada año. De ahí la importancia de que este recurso natural sea cada vez más aprovechado y potencializado. Hay una resolución muy importante e interesante para masificar la generación solar en Colombia y es la número 121 que sacó la CREG y el gobierno nacional. Eso va a permitir que la generación de energía que uno produzca en el techo de su casa, que no use, pues a uno se la van a descontar de la factura al final del mes. Eso va a aplicar para pequeños comercios, pequeñas empresas y residencias. Quien utilice la energía solar puede ahorrarse hasta un 20% de lo que normalmente pagaría por el uso de energía convencional.